Salud amigos de aquí Jabara Blues, ¿qué tal estáis? Ray de nuevo con vosotros en The Order 1886 Este es el de episodio 11, creo recordar Estamos cerca, o debemos estar cerca del final ¿Recordáis? Una serie de hechos paranormales Bueno, debería Cuéntaselo Una conspiración en la que parece que están intentando infectar De licántropos Todo en la zona Esta sabe algo No sé por qué me lo parece a mí La conspiración ha infectado el consejo hasta la médula Es una acusación monstruosa Me niego a creerla Si el Lord Canciller me lo permite Yo lo permitiré Que no permitirá lo que nos interesa No quiero volver a saber nada de esas ridículas sospechas Ese está más podrido Tu padre desde hace mucho y nunca lo había visto tan obstinado Tus acusaciones hieren el corazón mismo del imperio Y no podría soportar otro golpe como la pérdida de Mallory Solo tiene que ir al astillero de Blackwall ¿Y para qué? La devastación fue total Un claro incendio premeditado según el comisario Doyle Claro, sencillo Parece ser que vieron a un pequeño grupo de rebeldes en los muelles Era algo... ¿Cómo es lo que suele decir el comisario? Ah, sí, elemental ¿Y tú qué crees? Prefiero no opinar Si quieres Podría hablar con el Lord Canciller Para que trate el asunto ante el Consejo Si es cierto que hay un traidor entre nosotros Los conspiradores lo sabrán todo Claro ¿Qué propones? Hay que colarse en United India House Al amparo de la noche A buen seguro habrá algo allí Que arroje un poco de luz Sobre los sucesos de los últimos días Irrumpir en el cuartel general de la compañía Mallory y tú sois iguales A situaciones desesperadas Medidas desesperadas Eso siempre lo he dicho yo Quiero que me ayudes, Alistair No creo apropiado que se viese al caballero comandante Tú conoces el lugar Problemas grandes, soluciones grandes Te necesito para moverme por el recinto de United India House Si en efecto existe una conspiración Tu testimonio tendrá mucho peso ante tu padre Claro Mira, había una pistola ahí Pero no podremos infiltrarnos solos en el complejo Y si lo que dices es cierto Hay pocos en los que podamos confiar Mi hermana, Lafayette No puedo involucrarlos sin más pruebas ¿Quién pues? Creo que conozco a la persona apropiada La India Gracias, hermano Nos acercamos a United India House Supongo que no vamos a entrar por la puerta principal Tranquilo He preparado nuestra incursión Acceder al complejo resultó un poco más complicado de lo previsto Hermanos de arma Aquí es 18 de octubre de 1896 Tiene una entrada trasera Podría decirse así Vale Ya tenemos el control Vamos para arriba Que tal el efecto agua Hombre, en el suelo No se le ve rebotar Buenas noches Hola, Francis Hola, Francis El dormitorio da al tejado Buen trabajo, Francis A su servicio, señor Un plano Un plano Por aquí nada ¿Qué se supone que hay que hacer? Solo hay esta puerta, ¿no? Por allí ni nada No me deja correr Aquí podemos chapadear esta foto Aquí podemos chapadear esta foto Francis se sirvió en las fuerzas de la Commonwealth En las Commonwealth En reverso Lance Sergen Ese tal Francis Parece un campeón Un piano Oh, armas ¿Qué es esto? Una ballesta Como mola Oh Qué chulada Una ballesta Me trae recuerdos Muy lejanos Intentemos actuar con sigilo Vamos allá Venga Vamos allá, hombre El complejo está vigilado día y noche En todas las entradas ¿Cuál es el objetivo? Podemos ir por los jardines Sin que nos vean Sígueme Subamos a los tejados Follow me Ven, hermano Por ahí Por ahí abajo Para Que iba ahí Por aquí abajo Aquí hay algo Que no es muy normal Eh ¿Ves? Bueno, yo lo sabía A la primera de cambio Te hace cambiar la ruta Algún regalito Hay Un archivo De este De audio Los anarquistas Ya voy, primo ¿Por dónde íbamos? ¿Por dónde íbamos? Vale, por aquí Ojo Ríete de De agilidad De un chaval Ah, mira Podría haber salido por aquí Ahí va ¿Cuándo voy a disparar con la galleta? Que me lo hago encima Sigamos ¿Por qué? Ahí hay Ahí hay Bueno ¿Por dónde subo? Ah, por ahí Ya está Ya está Estoy bien Un chaval Un chaval La información de Francis Es veraz Parece un hombre De fiar No creas Tiene una deuda Que pagar Si no es fiel a su palabra Las consecuencias Puede que no sean agradables Busca un punto Hay que encontrar Un punto de anclaje En el jardín Para atar la cuerda Que aparición más dramática Amigo Pues va a ser aquí El kiosco parece Un sitio apropiado Bien Aseguremos el cable Vamos a hacer Una tirolina Hecho Hecho Vale Ahora tenemos tirolina Necesito que te quedes aquí Y vigiles mi avance Cuando llegue Te daré la señal Para entrar Muy bien Pero ten Cuidado Si regreso Solo mi hermana No me lo perdonará Lo que no sepa No podrá hacerle daño Exacto Pues que no leen corazón Que me siento ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Me pareció escuchar a alguien Venga Venga Que me lee Ahora ahí Vamos ¿Crees que hacía falta? Claro Es que ya te va Lo Podrías haber noqueado No puedo saltar o qué Epa Que viene el notar No puedo saltar Yo creo que se gira Me va a ver Me va a ver Me va a ver Me va a ver pues yo creo que vale hay que moverse más rápido cuando estáis de espaldas hay que está listo ha pasado ya hasta el juego lo ha eliminado ya en lo tal aire no cargo no, espera, ahora pasará por allá por esto hay cinco balas vale lo vamos a pillar por la espalda oh, la he cagado oh venga, volvamos vale, viene o no por aquí allá al fondo hay otro allí ahora sí ahora te tengo mira, ahí va otro se va voy a ver si muy bien vamos a ver ahí hay otro vamos a ver su movimiento ahí el charco ya el agua se ve mejor ah, la he exagerado por ahí no se ha parado pensaba que iba a seguir andando ah, los tengo que repetir todos venga, en serio qué torpeza no, el patrón es el mismo va a venir por aquí bueno, a ver si pasa ahora viene por aquí vamos vamos tengo que acercarme sin correr sin llave vale, ya por eso voy y otro aquí aquí me está poniendo por ahí por ahí bueno, ahí está poniendo por ahí por ahí vamos bueno, viene hacia aquí Ahora Es el mismo tío Todo el rato Vale, ahí al fondo veo otro Por aquí nadie, ¿no? Allí ¡Ey! Otro de cara, cuidado En la marquesina esa Hay uno arriba Vale, y viene ahí Otro A ver qué hace ¡No! ¿Pero por qué no me ha salido para...? ¡Joder! Esto snake ya lo fuera hecho Venga, ¿todos otra vez? ¡Aaah! Creo que voy a empezar a pasar del sigilo y me voy a liar a los lechazos con ellos Por lo menos a aquellos que estaban más lejos ¡Ay, Dios mío! Yo creo que lo he hecho bien Lo que pasa es que si no sale Lo de hacer el quite time event Pues no puede dejar No puede dejar el ataque de sigilo Sin llave Sin llave Búscala Vale, ahora viene otro aquí Eh, ha cambiado Ah, no Tío, qué susto Mira, que ha cambiado el patrón, ¿no? Ahora, ahora Vale Vale No, no he encontrado la llave todavía Vale Aquí es donde nos ha pillado el otro Uno que viene por ahí ¿Le mete un fechato? O es ahí arriba Ya la he encontrado Pero hay otro notas ahí abajo, ¿no? El árbol No me queda mal Vale Abre la puerta ¿Qué puerta? Por aquí diría que no hay nadie más ¿Por debajo? Esta puerta Hostia, se ha echado ¿Qué? Llave más monstruosa Voy por la puerta Asegúrate de que podamos Voy para allá No va a venir por aquí, no va a venir por aquí No va a venir por aquí Es ese mismo tío todo el rato Ahí arriba hay otro Y por aquí No veo a nadie ¿Vas a bajar? No, ¿sí? No ¿Qué va a hacer? Se va a quedar ahí quieto Para que le ponga esta flecha En la cabeza Es la última Vale ¿Quedan más guardias? Desde aquí no los veo Ahí está Voy Hasta luego, Lucan Ya voy ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Ocúpate del ala oeste Yo iré por el este Mejor no usemos el comunicador A partir de ahora Buena idea Aquí Pasemos dentro Más guardias Espera Se va a dejar la puerta abierta ¿Sí? Ah, no Qué lástima ¿De dónde viene este tío? ¿De dónde ha venido? A ver, el tío venía de aquí A través a la puerta Igual estaba ahí fumando Bueno Una cerradura Una cerradura Es muy fácil No veo nada Vale 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 Estamos dentro Una foto May Vale 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 Bonita foto Vale No sé si era el mismo de antes No, es broma Sí que lo era ¿Quién hay por ahí? Mira, mira el charquito ese ¿Veis el reflejo? Es grande Vale Vale Aquí nadie Aquí hay una puerta Ahí hay un colega ¿Por dónde viene? No No, 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 no Pero no me hagas empezar Al principio No me jodas Vale Despejale al lado este Vale, vale, vale Vale, vale Me escondo Me escondo ¿Hacia dónde vas? ¿Notas? ¿No estás? ¿No estás? ¿No estás? ¿No estás? Ahí voy ¡Hostia! Había uno de cara A ver esto Este viene por ahí Pero si me lo cargo Alguien me ve ¿Quién me ve? ¿El que viene para aquí? ¡Eh! ¡Mierda! ¿Entonces quién me ha visto? Voy a esperar que pase Me voy a esperar Aquí ¿No? ¿Dónde está? Ahí viene Vale, ahora Ahora sí Vale Ahora hay que encontrar El que me ha visto antes Vale, ahí arriba Por aquí Otro No va a venir No Octavio Califú 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 que solo me queda una y ahora vamos para allá vale, ahora voy al del otro lado vale no vale, como esta zona es un poco coñazo, lo vamos a dejar aquí vamos a dejar esto aquí y cuando pase esta zona seguiremos en el siguiente capítulo y espero veros allí a ver si finiquitamos este juego pronto vale gracias a todos por ver el vídeo adiós